A partir de este lunes, la Terminal de Oriente pasó a ser administrada por la Alcaldía de San Salvador, debido a que la Sociedad Terminal de Oriente S.A. de C.B. le debe a la comuna más de 300 mil dólares en alquiler. En el 2015 aparece la gente de la sociedad diciendo que se iban a poner al día, lo cual nunca ocurrió. Se siguió el proceso como debe ser en base a ley. Entonces, este día realmente solo se generó de parte de la señora jueza el desalojo de la empresa que coordinaba o administraba hasta esta fecha la Terminal de Oriente. Agregó que esto no afectará el funcionamiento de la terminal y dio a conocer que los comerciantes del lugar fueron los primeros en ser notificados. Le seguimos garantizando a los vendedores informales su continuidad en el inmueble. ¿Verdad? Claro. Ellos deben de entender que existe una tasa municipal que debe pagarse. Ellos ya han sido censados este día y se va a iniciar el proceso para que ellos puedan inscribirse y tener su tasa y pagar su tasa como toda persona. Porque antes no dependían de nosotros, sino de nuestro arrendatario. Con respecto a las rutas de buses, dijo que se reunirán con los empresarios para darle continuidad al tema mientras la Sociedad Terminal de Oriente SADCB determina el nuevo espacio en donde funcionará la estación. Informó que la comuna tiene conocimiento de que la sociedad tendría planificado abrir una nueva terminal en la zona de Cuscatanzingo. Lorena Miranda, Telenoticias 21. Gracias. 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 Gracias.